Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron casi siempre sí, solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así, es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a dos ojos, me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa, te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía, quedase envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando Gloria, 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 gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, 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 gloria ¡Fuerte Iberoamérica! Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban Me respondieron que así siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así Y es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a gozar Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Te revelaron a mi corazón Al recibir a Cristo Eucaristía Quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria ¡Fuerte Iberoamérica! ¡Fuerte mundo! Gloria, gloria, gloria ¡Gloria! 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 Gracias. Gracias. Gracias.